Venezuela, Vasco da Costa, José Luis Santa María, fueron liberados el viernes 6 de octubre. Luego de estar presos por más de tres años, expresaron el infierno que se vive en las cárceles venezolanas. Nuestra periodista en Caracas, Nicole Coulter, tiene el reporte. Nicole. Hola, un saludo, muy buenas tardes, y Dania, así es, conversamos con dos de los tres presos políticos que fueron liberados el pasado viernes, tras tres años encarcelados. Fueron detenidos en el contexto de las manifestaciones opositoras del año 2014. En un primer momento fueron acusados por el gobierno de terrorismo, luego de asociación para delinquir. Tras tres años, uno de ellos, Vasco da Costa, nos comentó lo que vivió en una cárcel venezolana. Lo califica como un infierno. Fueron tres años de horror. No solamente conocí la maldad del gobierno, sino la maldad de las cárceles. La violación sistemática de los derechos humanos. En las cárceles venezolanas, cuando se llega a un preso, lo apalean que lo dejan negro, le ponen electricidad y lo cuelgan como un animal. El director va con una pistola y dice, yo, él tiene varios muertos, tres o cuatro que tiene denuncias. Yo puedo matar a quien yo quiera, se llama, el director se llama, de la última que yo estuve, de San Carlos Suárez, yo puedo matar a quien quiera y no pago muertos, porque a mí me protege la ministra. Es el horror más monstruoso que existe, lo que llaman la cárcel de régimen venezolano. Es una monstruosidad edificada en Cuba por los comunistas e implantado por este gobierno para someter, torturar y aterrorizar a la gente para que acepten un gobierno que es inmoral. ¿Cuántas cárceles recorrió usted y específicamente esa tortura en cuál lo vio, lo percibió? Bueno, yo estuve en el 6 CPC, estuve en capturas, un lugar inmundo, una cosa, no dan simplemente golpes, pero es una posilga. Estuve en Rodeo 2, un centro de torturas. Entonces, se modera más frente a los que éramos presos políticos, para no dejar evidencia. Después fui a una monstruosidad que se llama 26 de Julio. Es una cárcel donde no hay ventanas, sino que la única respiración es una reja, porque todo el techo es de reja. Y los custodios están de arriba y uno como una rata en alcantarilla allá abajo. Uno hace su necesidad en un hueco que ellos ven. Hay una lápida donde uno duerme, una cosa de cemento espantosa. Eso es una cárcel venezolana edificada por los cubanos para el pueblo de Venezuela. Utilizan el terror para matar. Pensé muchas veces que me iban a matar. Es más, cuando tenía contacto con presos, ellos también tenían ese temor. Y hasta hice esquema de defenderme si me fuesen a matar. Pero después me di cuenta que lo que querían era que me pudriese ahí. Conversamos también con José Luis Santamaría, otro de los presos políticos que fue liberado el pasado viernes. Compara las cárceles venezolanas con campos de concentración. Haber vivido escenas que solamente vivías, por ejemplo, en los campos de concentración de Auschwitz o algunos otros. Ver cómo se practica el genocidio y el exterminio que uno podía solamente relatar en películas o en la historia. Ver que eso sucede a plenos ojos de nosotros es dantesco. Frente a todas esas inmoralidades, haberlas vivido, ver cómo psicológicamente pretenden destruir la moral del ser humano. Ver cómo son golpeadas personas frente a ti, sabiendo que el próximo puede ser tú. Desvanece el sentimiento humano. Tras las liberaciones de estos últimos días, el foro penal venezolano, una organización defensora de los derechos humanos, contabiliza en 419 el número de presos políticos en el país. Es la información desde Caracas, Venezuela. Y los invitamos a que continúen con más allá en la tarde.